Sabes mejor que en algo que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno En vez de infierno encuentres gloria Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y allá en el otro mundo en vez de infierno Esta noche se ha presentado con sus grandes éxitos Y con una interpretación maravillosa De esa canción de 1972 de Los Caibas En compañía de Mario Butis Mira niñita Extraordinaria presentación De un tremendo artista, un gran compositor Un gran autor y un tremendo intérprete Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Una noche llena de romanticismo De recuerdos De recuerdos Compartió escenario Con Pablo Herrera Andrés de León Mario Mutis Muy generoso Gracias, gracias Así comenzamos entonces A decirle a Albert Hammond Que su paso por Chile Por la Quinta Vergara Siempre se agradece Que es un privilegio poder contar Con tan tremendo compositor Que forma parte del selecto grupo De los más grandes Hay una nueva antorcha De oro para Albert Hammond Muchas gracias La verdad que se lo agradezco tanto de corazón, la verdad Y bueno, no va a terminar este año a que no vuelva a Chile yo este año Porque la verdad que Como me reciben aquí No me reciben en ninguna otra parte del mundo Así que Te ayudaré muy pronto Muy cálido el público chileno contigo Te lo mereces Nos preparamos entonces Para seguir con la competencia Folclórica Y la competencia internacional de canciones Esta noche Álvaro en compañía del resto de los jueces Elige la canción ganadora en cada género Pero parece Rafa que antes de ir con eso El público de la Quinta Vergara Quiere seguir aplaudiendo Y reconociendo a este grande de la música Y por eso le da Gaviota de plata para Albert Hammond Como sigan dándome premios y tantos besos, a mí me encanta, me quedo aquí toda la noche Quédate con nosotros Pero lo que sí te vamos a pedir es si hay alguna posibilidad de cantar un tema más Sí, claro Para quedarnos con el corazón bien romántico Súper romántico Y dejamos sobre el escenario a Albert Hammond ¡Gracias! ¡Gracias!